Bueno, estamos en el parking de San Isidro, en el parking de La Raya, febrero 2019, que es 26 o 25, ¿no? Y vamos a subir al Pico Torres. A ver qué tal. A ver si volvemos como he venido. A ver si nos reímos a la bajada, como ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que mierda! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Bien! ¡Pico Torres! ¡Qué gracia! Para que se suba a Salud En la acusación ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! Peñaviña